Nancy, ¿cómo andás? Bueno, esta iniciativa tiene que ver con un curso de acompañamiento terapéutico que vamos a estar brindando desde marzo de este año, desde la segunda semana de marzo, hasta el marzo de 2018, 12 meses justos. Son jornadas intensivas, son jornadas que van a arrancar más o menos 14 horas, 15 horas, de los segundos viernes de cada mes, y creo que se van a estender hasta las 20 horas, 21 horas. Bueno, las diferentes temáticas que se van a tratar tienen que ver con ancianidad, con discapacidad, con adicciones, con autismo y con niñez. El acompañamiento terapéutico tiene un rol muy destacado últimamente en la escena de la salud mental de nuestro país, pero básicamente es precisamente eso, un rol diferente a otro tipo de iniciativa o de intervención terapéutica, como la psicología tradicional o la psiquiatría. El rol del acompañante es muy diferente porque el acompañante hace eso, precisamente, acompañar, motivar. El acompañante no interpreta, no trata de intervenir en la psiquis del paciente, sino que trabaja en equipo también, y muchas veces tiene que verse en la, digamos, en la empresa de estar en el día a día, en lo cotidiano, en lo cotidiano, con el paciente. Es compartir las cosas que querían. Es compartir, es compartir. Entonces, queremos que este entrenamiento va a ser muy importante y muy, este, también de un alto nivel, porque van a estar viniendo a salto destacados profesionales de la salud de Buenos Aires, de Lanús, del Tigre, de Capital Federal, de Rosario. Bueno, y algunos profesores somos de acá. Bueno, cada uno va a trabajar desde su impronta y desde su experiencia también, desde su formación académica, pero, bueno, como te decía, vamos a tratar de cubrir lo que son esas cuatro o cinco ramas. En realidad, por ejemplo, en mi caso, yo fui a la universidad, hace una carrera, la carrera completa de técnico en prevención de adicciones. Tuve que también hacer unas pasantías, una cierta cantidad de horas de pasantías, en una comunidad terapéutica, porque, bueno, era una obligación académica, para que te otorgas el título, nos pareció primero como que, bueno, era algo impuesto, resultó algo fabuloso. Y uno va descubriendo, me parece, mientras va caminando, va descubriendo si tiene la vocación, si tiene esa capacidad de servicio, y esas ganas también de acompañar al otro, porque muchas veces, uno personalmente vive pensando, proyectando, analizando, mirando hacia adelante, en pos de uno. Inclusive, a veces le cuesta compartir, nos cuesta a todos compartir, no vivencias, pero sí tiempo, dejar de lado algunas cosas, pagar el precio de dejar de pensar en lo mío, para acercarme al otro. Y me parece que esto de acompañar, tiene que ver con la entrega, con el dar, con la vocación, con el generar, y con ganas también de acercarse, pero desde un compromiso diferente, al acercamiento que uno tiene con una relación social, o vincular, común y corriente. Me parece que esto se va descubriendo también. De todas maneras, el acompañante, yo creo que lo primero que tiene que tener, a mi juicio, es ese amor, realmente por el otro, que lo lleve a, después sí, mirarlo como un trabajo, pero si no tenés paciencia, si no tenés amor, si no tenés tolerancia, si no tenés capacidad de escuchar, si no tenés perseverancia, me parece que se hace un trabajo que es muy cuesta arriba, solamente por trabajar. Viste que hay gente que trabaja en distintos lugares. Y una personalidad para tomar decisiones también. Sí, porque el acompañante toma decisiones. El acompañante toma decisiones. Pero me parece que el acompañante también lleva al paciente, a que pueda tomar buenas decisiones. Porque el paciente necesita una mirada muchas veces de un tercero, que a veces no la va a buscar, ni la va a encontrar en un familiar, ni la va a encontrar en un amigo, en un vínculo que ya tiene construido. Pero sí, de repente aparece una figura, que le puede indicar, mirá, me parece que por acá sí, por acá no, esto te va a convenir, esto no te va a convenir. Y después hay diferentes intervenciones, y tácticas, y algunas estrategias que el acompañante usa, depende de su formación también, como para que su trabajo sea efectivo. Así que bueno, estamos contentos con esto. Para mí es importante también aclarar, y enunciar que el municipio nos ha prestado un apoyo increíble, desde el primer momento que nosotros llegamos al Palacio Municipal, a ofrecer esta iniciativa, y nos pusieron todo a disposición, así como el Sindicato de Luz y Fuerza también, que ha enviado circulares, que ha enviado los flyers, los diferentes seccionales de la zona. ¿En ese espacio físico se va a realizar? En ese espacio físico, en el Sindicato de Luz y Fuerza. Bueno. ¿Hay edades? No. No. ¿No porque? No, no, no. Todo aquel que ya sea acompañante, el que se quiera transformar en uno nuevo, puede acercarse. La inscripción está abierta, bueno, en el flyer del rol, después lo van a ver, pero yo ahora lo digo, a mi teléfono, a mi celular, que es el 2474-444568, a mi correo electrónico, que es maxi-veron-32-arroba-hotmail.com. Pero justamente vamos a tener un correo nuevo, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, sí. Porque es medio largo. Bueno, y en el flyer que van a ver en el rol, van a ver también los teléfonos y las direcciones de web de Martín Barrientos, que es el otro técnico en prevención de adicciones, que es el otro coordinador del programa y, bueno, de toda la actividad. Para el primer mes, que es matrícula, más materiales y más inscripción, vale 900 pesos la inscripción. Y después los meses subsiguientes, hasta el último mes, vale 700 pesos el curso. Es un curso que va a estar avalado por diferentes firmantes, que tiene amplia salida laboral, que es un curso que tiene una certificación que es universitaria, porque todos los que vamos a dictar las cátedras somos egresados de facultad, la mayoría precisamente de la Universidad de El Salvador. Y hay uno que es de la Universidad de Rosario, uno que es miembro de la Universidad de Nueva York, también interesantísimo escuchar. Es un neurobiólogo que va a dar una cátedra muy interesante. Así que, bueno, yo creo que es un... ¿Es una cursada al mes? Es una cursada al mes, una cursada al mes, pero muy intensiva. Como te decía antes, vamos a empezar temprano, después de almorzar, cerramos para la noche. Así que son 12 módulos. Son 12 módulos. En el flyer van a ver, en el banner van a ver toda la temática que se va a desarrollar, creemos que es muy interesante. También agregamos a eso una jornada de RCP y primeros auxilios, porque yo le decía el otro día, charlando con mi esposa en casa, de la responsabilidad que tiene uno al salir a la calle, por ejemplo, yo hago acompañamiento y salgo a acompañar diferentes pacientes y vamos a caminar para venir a Italia, vamos a caminar por la costa negra. Y hacemos, en vez de hacer una terapia que a veces hacemos en el contexto de un consultorio, la hacemos al aire libre y es muy lindo. O nos juntamos en una plaza, en un parque, con un equipo de mates a hacer ahí nuestras intervenciones y ese tipo de acompañamiento que para mí me parece fantástico. Y uno cuando sale tiene una responsabilidad enorme con respecto a la persona que está saliendo a acompañar. Sí, sí. Entonces, creo... Es de la toma de decisiones que hablábamos. Claro. Entonces, creo que el curso de RCP y primeros auxilios es muy interesante también poder llevarlo adelante, incluirlo, articularlo con todo lo que es esta actividad.